Ahora digo, Tomás, te creía un periodista crítico, de investigación, pero elogías a un candidato radical, me parece que sos antiperonista. ¿A qué candidato radical? Dice Norma, te sumaste a la cadena del desánimo. ¿A quién elogiamos a un candidato radical? Por el programa de ayer, supongo. Porque otro, Guillermo también dice, mmm, los invitados, hay que meses a correr al tren fantasma de Littal Park, ¿te acordás? Bueno, había mucha gente enojada con Julio Bárbaro, no diciendo, pero ¿por qué lleva a este gorila Julio Bárbaro? Pero bueno, es una persona que hay que escuchar. Y definitivamente no quieren ver al Flan. Claro, yo le voy a decir una cosa, muchachos, definitivamente la gente en general, digamos, eso demuestra la baja capacidad que tenemos para analizar la realidad. Porque te guste o no te guste, mi querido Flan aparece en todos lados y dice cosas. Está bueno que nosotros juguemos a la escondida y cerremos los ojos y creamos que estamos escondidos. Eso es buenísimo, es lo que hacen muchos canales. Cierran los ojitos y piensan que uno está escondido. Pero te está viendo todo el mundo. Por más que yo no vea al otro, a vos te está viendo todo el mundo. Si alguien ha elegido cerrar los ojos, tiene otras opciones en los medios. En donde también quieren cerrar los ojos y creer que están escondidos. O sea, si creyendo que nosotros no pasando a Casero estamos escondiendo el mensaje de Casero, bueno, evidentemente están equivocados. Lo mejor es mostrar lo que dice Casero para darnos cuenta que tenemos que cambiar para que Casero quede como un ridículo o como un boludo y que ese mensaje no prenda. Yo les voy a decir una cosa nada más. Casero midió 5.5 en el momento en que estaba diciendo las barbaridades que dijo. En un momento en que le dijo al presidente borracho que se meaba y se cagaba solo. Nada más que un fenómeno masivo como Casero pudo medirlo en ese momento. Creo que estaba número 2 en el país, superando canales de aire. Entonces nosotros podemos cerrar los ojos y claro, podemos evitar escuchar lo Casero. Ahora, un dirigente o una persona que es militante o lo que vos quieras, que no se anime a ver lo que dice Casero para refutarlo o para modificar quizá la realidad que no esté tan buena. Porque también podemos cerrar los ojos y decir, no, bueno, pero esto es mejor que... Hay mucha gente que no está notando el cambio, ¿se entiende? Hay mucha gente que no está notando que ha salido de la pobreza, pobreza que nos dejó Macri. Hay mucha gente que no se estaría dando cuenta que hay una situación todavía muy difícil en la Argentina. Y la hay, le guste o no le guste, a quien le guste. Ahora, vos me decís, ¿hay políticas proactivas diferentes de Macri? Sí. Pero ¿sabés qué? Esas políticas quedan, lamentablemente, y esto es un ejercicio que tiene que hacer la dirigencia política, quedan tapadas con algunos gestos de mierda que ha tenido la política. Para vos está bien, digo, es muy diferente tomar 45 mil millones de deuda, de dólares de deuda, a hacer una fiesta con champán pagada por el Estado. Es muy diferente, claro. Una fiesta por el Estado la pagamos con dos o tres impuestos. Eso está claro. Es muy diferente. Pero, pero, la sociedad no sabe todavía diferenciar ambas cosas. O no puede, porque hay sufrimiento. Entonces, si yo pienso que estoy pagando mis impuestos en pandemia, con lo que le costó a mucha gente, pensemos en los donontólogos que no pudieron laburar, en los psicólogos, en profesionales, pero también pensemos en los peluqueros. O pensemos en los tipos que tuvieron que cerrar sus cosas, ¿sí? Y tuvieron que pagar los mismos sus impuestos. Y pensemos en ese cumpleaños de Fabiola. Tomando champán y aplaudiendo y diciendo gracias pueblo, con un podólogo, un colorista y otro, no sé qué otro más. Digo, eso es ofensivo. Hay que darse cuenta, muchachos. ¿Es más grave que tomar 45 mil millones de dólares de deuda? No. Pero eso no puede pasar en Argentina. No puede pasar en la Argentina que yo festeje el cumpleaños de una persona de 40 años como si fuese una necesidad, registrarlo, filmarlo y después que salga por todos lados. No. No puede pasar. No debe pasar. Porque entonces parece que la política termina siendo una casta en donde el delito es para los otros y para mí no hay delito. Yo digo a través de un decreto que está mal para los otros, pero yo hago todo lo contrario. Y encima tomo champán. Y encima la torta y los mozos me lo paga el pueblo que no está laburando, que no está pudiendo generar. Digo, muchachos, piensen lo que se les canta el culo. Yo hago periodismo. Si te gusta, bien. Y si no, cerrá los ojos y seguí viendo tu propia realidad. Y no veas que hay pobreza en la Argentina. Está todo bien. Yo sí la veo. Lamentablemente la veo. No me gusta. Me gustaría que yo, digamos, básicamente confíe en este gobierno y confío en este gobierno y creo que Alberto Fernández es 10.000 o ese mejor que Macri. Pero tiene estas cosas, la política, que la verdad que, qué sé yo, si no las retrato, ¿qué hago? Cierro los ojos. No las veo. Y siempre termino hablando del pasado. O sea, esa foto le dio de nuevo vida a Macri. Te guste o no te guste. Macri volvió a hacer campaña. Es para cortarse los huevos. Pero es así. Yo me siento quizá peor que vos porque sé quién es Macri. Pero bueno, ha vuelto Macri, muchachos. Y si ha vuelto Macri es porque algunas cosas no se están haciendo bien. ¿Se entiende? O sea, si vuelve el tren fantasma a hacer campaña es porque hay algunas cosas que están fallando, muchachos. Si no hubiera falla y si hubiera una cuestión jugada hacia determinados lugares, además con el convencimiento de que eso debe suceder, y bueno, pasa lo que está pasando. Vuelve Macri, vuelve Vidal, vuelve López Murphy. Y nace mi ley. Entonces algo raro está sucediendo. Porque si vos sumás todos estos pequeños nichos, superás el 60% en Argentina. Si vos sumás todos estos pequeños nichos, lamentablemente de la derecha, superás el 60%. O sea, algo mal debe estar pasando. ¿Podemos cerrar los ojos? Sí, podemos cerrarlos claramente y creer que estamos escondidos. Pero nos está viendo todo el mundo, muchachos. Lamentablemente. Han levantado lo que dijo ayer Raúl Rizzo en el programa, ¿no? Así es. El portal Infobae acaba de subir a su portal las declaraciones que hizo Raúl Rizzo anoche en tu programa. Así que bueno, está teniendo bastante rebote. Conta lo que dijo, porque es muy importante lo que dijo Raúl. Raúl Rizzo, lo que... No quiero, viste, decir ni una coma fuera de lugar para que no se entienda. No, no, está bien. Acá lo que sí están textuales. El gobierno tendría que hacer una revolución armada para terminar con la pobreza. Para el actor, el poder está en los medios concentrados de la economía e incluso los miembros de la oposición responden a un discurso que está más arriba que ellos. Y aparece la imagen de Raúl Rizzo anoche en tu programa, en Duro de Callar. Así que, nada. Yo creo que, lamentablemente lo voy a decir, creo que ante la violencia que estamos viviendo, lamentablemente tengo que decirlo, Raúl Rizzo no es casero, ¿eh? No es casero. Raúl Rizzo es un tipo que piensa en serio y que dice lo que siente. Estaba mal en el programa, lo estaba pasando mal, por esto que dicen los oyentes, que por ahí, viste, hay baja tolerancia a seguir escuchando a la derecha. Pero a mí me gusta escuchar porque mientras más escuchamos a la derecha, más claro queda el pensamiento de derecha. Y creo que el pensamiento de derecha es para pocos. Entonces hay que dejar que hablen. Hay que dejar que hablen, hay que dejar que expliquen lo que quieren para nuestro país. La derecha tiene que explicar, nosotros tenemos que escucharlos. Lo de Rizzo para mí fue espectacular ayer, fue irritante. Acá dice, hay algo muy interesante, dice, lo primero que hay que establecer es dónde está el poder, que no está en el gobierno, que es un mero gestionador. El poder está en los medios concentrados de la economía, tiene razón. Pero es absolutamente así. Lo que dijo recién, lo que leímos al comienzo de nuestro programa, lo que dijo Augusto Costa, el ministro de producción de la provincia de Buenos Aires, que escribió su libro, que es todo precio es político. Bueno, es así, todo precio es político. Hay un sector de la economía que está extorsionando al gobierno con el precio de la carne, el precio de los alimentos. Eso es extorsión clara. O sea, vos querés poner límites. Ah, me querés poner límites. En un mes te subo el 20% de la carne, como pasó en diciembre del año pasado, digamos, ¿no? Claro. Una cuestión totalmente inexplicable. En un solo mes, gente. O sea, digamos, aumentó la carne al 100%. Por eso es importante que nos escuchemos todos. Yo sé que lo del Pozo Sobrero a vos te podrá irritar o no. Hacer el Pozo Sobrero dijo que Macri tendría que estar preso por el soterramiento de Trenzarmiento. Bueno, muchachos, escuchemos. Sepamos dilucidar en dónde está el tema. El Pozo Sobrero también dijo que si nosotros vamos a seguir las políticas del fondo, vamos a ir mal. Y hoy me levanto y veo los diarios que dicen que el FMI está pidiendo que se retiren los subsidios a la energía. Digo, no es tan boludo el Pozo Sobrero. No es como para descartarlo absolutamente, ¿no? No, pero obvio, uno siempre se queda como con la frase, ¿no? Y más allá en la época de las redes sociales, donde impacta solamente el título en vez de profundizar y hacer por ahí un análisis más profundo de lo que dijo cada persona. Obviamente, acá con esto de Raúl Rizo, que pasó anoche de tu programa, la gente se queda solamente con eso que dijo, de que el gobierno tenga esa revolución de las armas. Y abajo vos ves los comentarios de gente que está diciendo ¿Está loco? ¿Qué está diciendo? Es una locura. Ah, él está loco y Casero no está loco. Claro, en vez de entrar y leer la nota para ver qué es lo que está queriendo decir Raúl. Y Casero que le dijo borracho, que se caga al presidente y que se mea, no está loco. No, pero él puede. Él puede porque es una persona que está enojada con el gobierno. Pero lo que hace Raúl Rizo es darte un fundamento del por qué está diciendo lo que dice. Claro que sí. El Casero no te lo da. No te dice por qué el presidente es un boludo, por qué el presidente se caga y se mea. ¿Qué argumentos podés tener para eso? ¿Entendés? Él está diciendo, loco, la verdad que no hay forma de pelear contra estos poderes fácticos. Y la única forma es una revolución armada. Lo dijo metafóricamente. No dijo que salgamos ahora a la calle con armas. Pero bueno, es muy difícil. Es muy difícil dialogar con ese sector. Hoy llegan al país los 4.355 millones de dólares que había prometido el fondo, como los DEC, como estos derechos de giro que tiene la Argentina por ser parte del Fondo Monetario Internacional o socio del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que las reservas están en 42.000 millones de dólares. Esto no es una reserva líquida, es decir, que uno tenga acceso inmediato. Pero bueno, son las reservas del Banco Central de la República Argentina. Con lo cual también hay que decir que no se va a gastar guita en devolverle al fondo. Creo que hay un vencimiento en septiembre y otro en diciembre. Son algo así como 3.600 millones de dólares. O sea, llegan estos DEC y vuelven nuevamente al Fondo Monetario Internacional. Es un gran dato porque el fondo obviamente va a estar en el medio de la reducción de subsidios. Siguen pidiendo reducción de subsidios para tratar de estirar esta deuda que tenemos que es de 45.000 millones de dólares. Tratar de estirarla por lo menos pasando los 10 años que tenemos hasta ahora de plazos para pagarla totalmente. Así que, bueno, si nosotros bajamos los subsidios, sobre todo la energía, el año que viene y lo que resta, digamos, del gobierno de Alberto Fernández, si se bajan esos subsidios, bueno, aparentemente podría el Fondo Monetario Internacional estirar esos 10 años de plazo que no había dado de la deuda. Esos subsidios que son, en general, en energía, hoy son de 900.000 millones de pesos. Algo así como, en dólar oficial, 9.000 millones de dólares. Bueno, aparentemente, los sectores más altos van a pagar una tarifa o la tarifa plena, lo que corresponde a la tarifa, que sería un 80% más de lo que hoy se garpa. Costa, el ministro de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, también habló y dijo que la concentración que existe en buena parte del mercado y su impacto en la tasa de inflación es uno de los principales problemas que tiene la economía argentina. No me diga, Costa. Para mí Costa es un maestro, realmente, en serio, es un maestro. Pero bueno, darse cuenta recién ahora que se trata de la concentración de las empresas a las que nos maneja en nuestro país, o decirlo recién ahora, me parece que hay que salir, decirlo, nombrarlo, mencionarlos, hacer lo mismo gráfico que tuvimos con el coronavirus en Argentina en el peor momento. Esos mismos gráficos hay que demostrarle a todo el país de cómo manejan las grandes empresas, las grandes concentraciones que tenemos en el país, los alimentos, todo lo esencial que tenemos para poder sobrevivir. Bueno, es bueno por lo menos que Costa lo reconozca y que se sintetice en esto, ¿no? Hay un problema en la economía argentina que es que muchos mercados están concentrados, hay pocos oferentes y una gran concentración y eso es lo que produce la gran inflación, dijo Costa. La Fundación Mediterránea es como un think tank de la derecha, bien de derecha, ¿no? Está en Córdoba. De ahí participan justamente estos sectores concentrados de la economía, ¿no? Los principales accionistas son la gente del Grupo Arcon. Y desde ahí se hizo supuestamente un análisis de cómo está la carne en el resto de los países de Sudamérica. Y nos comparaban con Uruguay. Siempre estuvimos más baratos que Uruguay, ¿eh? Siempre, en todos los productos. Vivir en Uruguay es sumamente caro. Claro. Es caro en la energía, es caro en la alimentación, es caro en todo esto, ¿no? Entonces, nos hicieron esa comparativa la gente de la Fundación Mediterránea y dice que el kilo de carne, perdón, por ejemplo, en Chile está a 11 dólares y acá está a 8 dólares. Bueno, también siempre fuimos más baratos que Chile en cuestión de carne. O sea, no están descubriendo nada nuevo, pero lo que están tratando de hacer es lobby justamente para que la carne suba en Argentina. Te está diciendo que la estamos pagando muy barata respecto a Uruguay y a Chile. Yo le cuento a estos muchachos que hace mucho que la pagamos mucho más barata, que tenemos mejor producción de carne y que, bueno, lamentablemente le guste o no le guste y todo esto viene de hace mucho tiempo. No sé cómo está el combustible respecto a Uruguay, por ejemplo, y a Chile, pero siempre Argentina también tuvo un costo de vida un poco más bajo, inclusive influido por el combustible, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, en Chile y en Uruguay es mucho más caro la nafta que acá. Eso hace años. Es histórico, claro, claro. Porque me parece que van a ir hasta por eso también la gente de la fundación. Bueno, haciendo lobby para que suba la carne, se vienen elecciones, se vienen elecciones por todos lados, en corriente sobre todo, pero después vamos a ver y vamos a hacer un breve repaso de cómo está la gente para votar. Porque es muy interesante, sí, un análisis que hace el Diario Popular respecto a las elecciones que sucedieron en los últimos días en Salta, en Jujuy y en Misiones, cuánta gente está haciendo votar y cuánto ha caído el entusiasmo por ir a votar. Y esto tiene que ver, obviamente, con la situación que estamos viviendo, pero también con la falta de representación que tenemos los argentinos hoy, ¿no? Así que, bueno, esto es un gran tema para dentro de un ratito. Te cuento que el 38% de las empresas argentinas va a tener más personal a fin de año. Esto es muy interesante, es muy positivo, por lo menos que casi el 40% de las empresas argentinas estén pensando en tomar personal, el resto, lamentablemente, va a reducirla y algunos pocos también quedan como están sus respectivas empresas. Es decir, esta salida paulatina del coronavirus no nos ha dado demasiado espacio o no nos ha dado demasiado respiro o aire, o oxígeno, pero, bueno, algo es algo, el 40% está estimando tomar más personal para fin de año. Básicamente que la política se viene con todo, el domingo que viene hay elecciones en Corrientes. Ha ganado históricamente el radicalismo en Corrientes, tiene métodos bastante complicados, ¿viste? Lo que dicen ellos que no hay que hacer o que hace el peronismo, bueno, lo tienen en Jujuy, lo tienen en Corrientes, lo tienen en Mendoza, tienen cuestiones particulares, pero sobre todo en Corrientes. Es impresionante, pero tanto en Jujuy, en Corrientes, en todas las provincias, te repito, esas provincias que dicen ellos que son radicales y que se respeta la democracia, todos los jueces son hermanos, primos, parientes de ellos, con lo cual no sufren ningún tipo de investigación. No sé quién habrá sido el fiscal federal en aquel momento que ha tomado ese caso, el caso del ministro, pero evidentemente que quedó en la nada, ¿no? Sí, claramente sí. Rápidamente. Sí, fue un verdadero escándalo. Bueno, pero se viene este fin de semana esta situación, el que va a participar como vice, candidato a vice, a mí me gusta que es Martín Barrio Nuevo, viste, que es este diputado que siempre nos ha estado dando buena data sobre la pandemia, un tipo que se ha destacado justamente en la pandemia por dar información certera y anticipándose a los datos que veníamos, la información que se venía siempre. Así que me gusta, es un buen candidato, pero creo que el radicalismo en Corrientes no va a dejar de ser gobierno, eligen entonces gobernador y 57 intendentes también del interior. Así que, bueno, así va la mano. En Tucumán dicen que en 2023 van a recuperar el poder, lo dijo José Cano, es uno de los referentes radicales, diputado nacional por la provincia de Tucumán, dijo que en 2023 junto por el cambio va a recuperar el poder, de hecho, Mauricio Macri está recorriendo el conurbano con el señor Santilli. Sí, 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 estuvo ahí, había unas caras largas, una foto que la verdad que daban más desesperanza que otra cosa. Bueno, pero vos sabés que es increíble, pero Macri todavía sigue vivo, es increíble, sigue vivo políticamente, lo que quiero decir esto que se entienda bien, lo increíble es que Macri siga con vida política y lo más increíble es que esté en campaña, ¿no? Digo, o sea, que pueda estar en campaña, o sea, hay algo que lo avala para estar en campaña, a mí me parece que estamos en un momento del país en donde la política se tiene que repensar porque verdaderamente la gente se va a tornar en antipolítica fruto de sus acciones, los principales responsables de la antipolítica van a ser ellos mismos, a mí me parece que si no se empieza a repensar la política estamos realmente hasta las manos, hay algunas cuestiones, cuestiones marquetineras, esto de la motoneta que se está usando en todos los partidos, viste que ahí va la motoneta de la motoneta del otro, yo creo que esas pelotudeces tendríamos que dejarla de lado, me parece, en un momento como el que estamos viviendo, el viernes tuve un asalto acá muy cerquita de Córdoba, me ahorcaron, avenida Córdoba, acá sí, a tres cuadras de la radio, después del programa viernes a la tarde, creo que fue el viernes a la tarde, sí, viernes a la tarde, me ahorcaron para robarme la cadena y después nos trajamos en lucha por el celular, fue una cosa jodida, digamos, ¿no? Y es la segunda vez en 30 días, claro, va el segundo en, sí, en un mes, en un mes y medio. sí, impresionante. Es un montón. Es un montón porque eran chicos que te dan mucha pena, sinceramente me dan mucha pena, había dos muchachos que esos tendrán 18 o 20 años, el otro 23, los dos, me parece que estaban fuera de sí, claramente, y, porque no podían ni siquiera casi que defenderse, digamos, ¿no? O sea, atacaban los dos, pero no podían defenderse, eso nos está pasando, entonces yo digo, a ver muchachos, expliquémosle a quien quieran, lo que pasa es que el 73% de los chicos están así como, como estos dos muchachos, que vienen seguramente de afuera para laburar en la ciudad, y si uno ve claramente, ve pasar gente con cartones por todos lados, o sea, hoy el cartón es el material preciado del laburo, un nanito de 8 años ayer frente a Crónica, antes de ingresar, me fui a comprar un agua mineral al frente del canal, un nanito de 8 años entrando a buscar cartón, ni siquiera cartón había en el supermercado chino, me parece que estamos viviendo una situación en la cual esa gente que no consigue absolutamente nada para poder sobrevivir, morfar estamos hablando, bueno, nada, no nos va a traer buenos resultados a nadie, bueno, se están viendo como esas situaciones que uno la remite a épocas de muchísima crisis donde la gente robaba los cables para vender los metales, el cobre, a nosotros nos robaron el otro día en casa el tubito del gas que es de cobre, que se lo venden y bueno, con eso morfan, me imagino, pero bueno, es todo un quilombo porque no te pueden volver a reconectar el gas, tenés que llamar a un gasista matriculado, bueno, eso genera como un dolor de cabeza, pero bueno, lo cierto es que la situación es extrema y es crítica y si están haciendo ese tipo de cosas es porque realmente... Eso te afecta indefectiblemente, el hambre del otro te va a afectar a vos aunque vos creas que no vas a tener hambre, no, claramente hambre no vas a tener pero nos va a costar mucho salir a la calle, sinceramente, nos está costando salir a la calle y cada vez más si esto se profundiza, pero sí que hay una lectura que la política no está haciendo que es la lectura de la gente en el barrio, casi todos los dirigentes políticos cuando van a los barrios acuerdan como una zona que no va a estar liberada por el momento en el que va a ser el candidato, entonces es como que todo se arma escenográficamente para que vayan los candidatos, hablen, digan dos o tres pelotudeces, pero vos fíjate que no va mucha gente cuando van, viste que las fotos son los candidatos solos y no hay mucha gente Bueno, la muestra de eso también de lo que está sucediendo es la apatía que tiene la gente respecto de lo que se viene ahora con las elecciones el 50% de los telegramas enviados para autoridades de mesa fueron rechazados, devueltos, o sea que la gente no solamente tiene temor también por compartir una jornada entera en medio del COVID y la variante Delta que dicen que ya está camino a ser de circulación comunitaria y también está la apatía con el político ¿no es cierto? Está la apatía mucho la apatía con el político que ya directamente a ver, quiero entregar mi esfuerzo mi día mi domingo a esta gente que después hacen lo que quieren cuando llegan al poder y la verdad que lamentablemente esto es lo que está causando la política no es culpa de casero cuando se sienta en la nación más y de potrica y dice barbaridades con las cuales no coinciden absolutamente nada es más, yo creo que no debería salir al aire pero, pero digo ese discurso no prendería si no fuera que el país está como está esa es la más gana o no prendería mi ley quedaría como un loquito gritando solo pero sin embargo asemella en un sector muy grande de hecho cuando él está hablando el periodista que está al lado de él le dice no, si para eso te trajimos 5 puntos y medio 5 puntos y medio mi yo casero récord para el cable de todo el año 5 puntos y medio o sea, hubo 550 mil personas en Ciudad de Buenos Aires que prendieron el televisor para ver las barbaridades que decías ojo, hay mucho consumo irónico también porque a veces eso se traduce como que bueno es un discurso que está prendiendo pero muchas veces también la gente hace consumo irónico y te dice bueno, mirá, a ver lo que está diciendo usted delidad pero ojo porque entran esas cosas como locos ojo porque eso entra como locos y después ese discurso fue replicado en los propios medios de eso o sea, digamos, ese discurso de Alfredo Casero en un momento donde hay mucha angustia y en donde hay apatía con la política y más que apatía y más que angustia y bronca con la política ojo porque esas cosas prenden en algún momento en algún momento terminan prendiendo señores, son las